¡Mmm! 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 Presta atención porque le voy a decir cómo resolver un problema que todos tenemos después que nos damos el último bocado de comida. Dime si a ti te pasa esto, que después que acabaste de almorzar o comer, llevas el plato a la cocina, empiezas a caminar y como a los dos o a los cinco minutitos, a ti te da un antojo de comer algo dulce. Dime si te pasa que después de comer, aunque usted esté lleno, uno se le pega un antojo de comer algo dulce. Y ese antojo no es como de que, ¡ay! ¡Me voy a comer una manzana! No, no es antojo de comer manzana. O uno dice, ¡ay! ¡Me voy a comer otra! ¡Una frutita! ¡Una naranja! Tampoco, no. Es o no que después de comer, entra un antojo de comer algo dulce que tenga consistencia, algo que sea así como con carbohidratos. Uno lo que dice, ¡ay! ¡Es! ¡Ojalá hubiese una donita! Uno dice una donita. O a lo mejor es una galletita. O a lo mejor es, mire, un cupcake. ¡Hey! ¡Es o no que a uno le entran esas dichosas ganas de comerse algo dulce después que uno come! ¿Qué se puede hacer? Porque la realidad es que si tú te dejas ir por el antojo y por la tentación, vas a engordar. ¿Qué va a estar uno comiendo? ¡Más azúcar y más calorías! Te voy a decir cuál es el secreto para evitar un antojo de algo dulce después que usted come. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vas a engañar el cerebro. ¿Y cómo engañamos el cerebro? Tu cerebro, tu mente, lo que quiere es algo dulce, algo suavecito, algo frío. Vamos a darle lo contrario. Lo contrario, escuche esto. ¿Y qué es lo contrario? Que le vamos a dar algo fuerte y algo calientito. ¿Qué le vamos a dar? Café. Este es el secreto para evitar el antojo de lo dulce después de comer. ¡Guau! María, ¿quién te enseñó ese secreto? Esto me lo dijo el doctor Juan Rivera, este secreto. ¿Y qué es lo que sucede? Que como tu mente no espera que haya algo caliente, no espera algo fuerte, tú desconcentras al cerebro y ya se te quita el antojo. Ahora, ¡ojo! Tiene que ser, no puede ser un café con leche, un café con azúcar, no. Tú tienes que tomártelo negrito y tienes que tomártelo sin azúcar. Miren, mientras yo hablo con ustedes ahora mismo, que acabé de comer, me entró el deseo de comerme algo dulce. Y esto es lo que va a hacer, mira que se me vaya el deseo. Comparte este video para que le llegue a todas esas personas, inclusive a ti, que nos dan esas ganas de comer algo dulce, algo que engorda. Y ahora te voy a decir algo, este cafecito que te vas a tomar, puede ser cualquiera, pero te digo algo, que si es Bustelo, es mejor. ¡Ja, ja! ¡Chao! Comparte este video y deja de comer cositas dulces. ¡Mmm! Un saludo.